La cara de Cristina, cuando Macri le daba la mano... Hay que ver qué pasa el miércoles que viene, que abren las sesiones de nuevo, ¿no? Es verdad. El miércoles que viene, se repite eso, sin Macri. Sin Macri. Pero con Cristina y con Alberto. Con Alberto hablando y con Cristina al lado. La carita de Cristina que presta atención, ¿no? Ella lo tiene que salir a recibir, claro. Oh, lo que va a ser. Va a ser la llamada de nuevo. Vamos a hacer el bar, cómo lo miró, qué le dijo. Es horrible. Claudio, bienvenido. Johnny, muchas gracias. Están contentos con la defensa de Río, ¿no ustedes? Parece que anda bien. Sí, claro. Rogelio, bienvenido. Bueno, ¿se puede cerrar la grieta con Cristina Kirchner? Bueno, yo coincido con mucho lo que planteabas. La grieta evidentemente es moral. Claro. Es moral con los dirigentes y los personajes que aparecieron recién en el inicio de tu programa. Con esos dirigentes, con esos personajes, es muy difícil sentarse a negociar cualquier cosa. Porque, como bien decís vos, primero no tienen ninguna intención de acordar nada. Y después hay una grieta moral, creo, insalvable. El problema es que nosotros tuvimos 41% de los votos en el 2019. Y si nosotros creemos que después, detrás de ese, o afuera de ese 41%, hay toda una inmoralidad con la cual no te podés sentar. Es muy difícil gobernar este país y superar todos estos problemas que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. Yo no me considero capaz de decir que todos los que están afuera de Juntos por el Cambio son inmorales, pertenecen a esa inmoralidad que la grieta hace insalvable. Yo creo que el problema de la grieta, y tomo lo de la nata, el problema de la grieta para mí no tiene que ver con los dirigentes. Eso es una grieta que no me interesa tanto porque... El problema es abajo, decís vos. El problema es la gente. El problema son las familias, los hermanos divididos, las familias divididas, la incapacidad de hablar más de política en un grupo de amigos. Esa es la grieta que hay que salvar. Y esa grieta la salvan a partir de una señal clara de la dirigencia política. Como la tuvo en su momento Frondizi, como la tuvo Menem también en su momento. Y es un proceso muy lento y probablemente lleve el mismo tiempo que llevó la generación de esta grieta por parte del TN. Esa es una pregunta un poquito provocadora, políticamente incorrecta. ¿Están seguros que el discurso antigrieta garpa? Que la gente quiere escuchar eso. A ver, yo creo que el discurso antigrieta te puede permitir, sobre todo, ganar una interna. Ahora, creo que si nosotros nos montamos ese discurso pro grieta... Al revés, el discurso pro grieta... El discurso pro grieta te puede servir para ganar una interna. Ah, ok. Pero te complica después, no sé si para ganar la general, pero sin duda para gobernar. Sin duda para hacer lo que necesita hacer la Argentina para salir de esta situación. Pero primero tiene que pasar la paso, ¿no? Claro, está bien, pero yo me pongo como dirigente... Bueno, pueden perder la paso. Bueno, está bien, pero también uno tiene su principio. O sea, yo creo que la grieta... Pero estamos hablando de real política. Yo creo que la grieta de la dirigencia política es moral y es insalvable. Pero creo que la grieta que sufre la sociedad argentina es una grieta que inhabilita el desarrollo nacional. Perfecto, pero todo ese plan de gobierno que tenés, si perdés la primaria, te lo guardás. Bueno, pero el problema es que estamos focalizando todo en la primaria. Y si viene la primaria, se muere. Pero en la primaria, a ver, yo cuando veo tanta energía y tanto tiempo dedicada a la competencia interna, lo que para mí subyace es la idea de que ya ganaste la general. Y me parece peligrosísima esa idea. Me parece peligrosísima. Porque nosotros le ganamos por un punto y medio a Cristina cuando supuestamente el kirchnerismo ya se había terminado. Y después a los cuatro años perdimos. Por bastante más diferencia. Entonces, me parece que tenemos que... Yo creo que la sociedad percibe esto. Por eso tiene tanto miedo de que nos peleemos, tanto miedo de que nos lleguemos unidos. Y tanta angustia que le genera también estas peleas internas dentro de la coalición. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que me parece que detrás de esa energía puesta en la interna y en las primarias, está subyacente la idea de que ya se ganó. Y yo creo que eso es tremendamente peligroso. Porque la gente lo que necesita eso es, de alguna manera, tener la esperanza de que algo nuevo va a surgir. Que no estamos condenados a vivir de esta manera para siempre. Déjame hacerte una pregunta, pero antes un aviso para roguiar. Ah, dale, por favor. Hashtag Frigerio Más Realidad. Si quieren escribir ahí, le hacemos las preguntas en vivo a Frigerio. Sin insultos, puede ser crítica, lo que quiera, pero siempre tranquilo. Las ponemos allá para que no piensen que las invitamos. Inventamos y la... ¿Vos creés que, en función de lo que te preguntaba Johnny, Larreta y Patricia Burri piensan lo mismo, pero lo dicen distinto? ¿O realmente tienen idea de cómo resolver los problemas? Quiero creer que piensan más o menos lo mismo y que las diferencias son matices y cuestiones marginales. Digo, me parece que si no, si no pensás en general lo mismo, y las diferencias son de estilo, no tendríamos que estar todos juntos. Yo confío en que tenemos todos la misma idea, hacia dónde tiene que ir el país, compartimos valores y compartimos ideas generales. Y lo que sirve, para lo que sirve la paso, es para que la gente, con su voto, decida quiénes de nosotros, de alguna manera, representan mejor esas ideas y esos valores comunes, y quiénes de nosotros también están mejor preparados para ganarle al adversario político, que es el kirchnerismo, sin duda. Recién Feynman le preguntó a Santilli, dio unas vueltas a Santilli para contestar con Masa, ¿te sentás a dialogar sí o no? Pero bueno, ¿qué es dialogar? Dialogar, una mesa, charlar sobre política, ¿te sentás a dialogar sí o no? A charlar, sobre política. A charlar, sí. Ahora, yo creo que Masa, dentro del kirchnerismo, para mí, es imposible que nos pongamos de acuerdo, porque la visión... ¿Para qué te vas a hablar? Bueno, me dijiste, charlar. No, no, charlar, no vas a charlar de fútbol, vas a hablar de política. ¿Vos creés que con el kirchnerismo y con todos los integrantes de este gobierno se puede llegar a un acuerdo? Yo creo que es muy difícil, creo que es muy difícil. Ahora, yo no creo que eso sea el 59% de la sociedad, después del 41% que tuvimos nosotros. Entonces, yo me quiero concentrar en lograr una mayoría que piense y que entienda que la Argentina tiene que ir para otro lado, no para donde nos está llevando el kirchnerismo. Y yo creo que la mayoría de los argentinos quiere eso, pero necesita ser conducida también esa Argentina por una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. No, lo que decía es, a mí me parece que lo que la gente tiene miedo, y esto te pregunto, si no lo crees, es que Masa, que es un maestro total de la supervivencia, encuentre adentro de Juntos por el Cambio, alguien que lo ayude en la supervivencia que va a tener que tener en el futuro. Y ese, claro, el blanqueo. Y esta es la duda, que alguien le facilite el blanqueo. La reta, estamos hablando de la reta, ¿no? No sé. Yo no sé, fue Vidal en su momento. No es posible, Vidal fue en su momento. Yo no lo veo, ha pasado mucha historia. Bueno, pero fue aliado de ustedes en un momento. Pero en algún momento sí, en algún momento, la verdad que en el primer año, los acuerdos que hizo con Mauricio Macri nos permitieron sacar adelante muchas leyes. Eso hay que reconocerlo también. Era otro momento. En ese momento, Masa se decía antiquinerista, decía la peor... Y después volvió con el quinerismo. Pero bueno, a eso vamos, digo. No es la misma circunstancia hoy. Rogelio, por eso creo que la pregunta que está sobrevolando es si las mayorías que hacen falta para hacer las transformaciones que hay que hacer, como lo escuchábamos hoy Horacio, implican el peligro de comerse una quinta columna que después termine siendo... Bueno, en realidad yo soy peronista, así que muchachos, lo de afuera y vos quedás preparado. Pero le estamos cerrando... Esa historia está conocida. Para mí le estamos cerrando al objeto acá. El objeto no es la dirigencia. Vos necesitás el apoyo de una sociedad, de una mayoría de la sociedad detrás de un programa de transformación que vaya totalmente en otra dirección a lo que nos está llevando el quinerismo. No alcanza con el 41%. De eso estoy seguro. Y necesitas un liderazgo que logre captar una mayoría importante detrás de un programa de desarrollo, de transformación, que sea completamente distinto al del que hay. Si tuvieras que definir con tres palabras lo de Alberto ayer en la Antártida, ¿qué palabras, tres palabras elegís? Podés apelar a las de Mirta, ¿eh? Sí. Para mí lo más triste que me pasa con Alberto Fernández, con el presidente, es que ya nada me sorprende y que la verdad que cada vez me interesa menos. Y para un país presidencialista, para un país presidencialista como el nuestro, ser intrascendente es terrible, pero no para el presidente, para la sociedad argentina. Porque somos un país presidencialista. Mucha gente me dijo, yo le contaba, ¿viste que Alberto estuvo en la Antártida? No sabía. Pero fue por cara nacional. No sabía. A mis amigos toda la vida le mandé la foto y me dijeron, ¿qué fue a hacer? A nadie le importa, pero es grave. Es grave. Un presidente intrascendente. Bueno, así estamos. Seguramente estamos con el peor gobierno desde la recuperación de la democracia. Sin duda. Es el peor gobierno. Sin duda. El titán y que mostraste, por lo menos el capitán se hundió con duro y al final sabía lo que pasaba. Bueno, vamos a la primera pregunta. Alá tenemos una de Federico Sarmiento. Mi pregunta sería, ¿por qué Juntos por el Cambio está más concentrado en ganar la elección en vez de presentar un plan consistente de gobierno que no sea gradual? Y mi otra pregunta sería, ¿en el caso de que gane mi ley, ¿apoyarían sus proyectos del Congreso o en el Congreso? Debe de ser mi leicista. Es interesante. Bueno, en principio algo dije de eso. Me parece que tenemos que concentrarnos mucho en lo que nos une, muchísimo más que en lo que nos separa. Y lo que nos une tiene que ser básicamente valores e ideas y un programa de transformación. Yo sé que se está trabajando y tengo contacto con economistas y técnicos que están trabajando en el programa y eso me da tranquilidad. Creo que tenemos que mostrarlo más. La sociedad tiene que ver más fotos de Juntos por el Cambio juntos, realmente juntos y no tantas fotos separadas. Yo quiero fotos con propuestas. Uno, dos, tres, un pizarrón diciendo voy a bajar la inflación con uno, dos, tres, cuatro. Detrás de un único plan. El plan no puede ser distinto según los candidatos. Tiene que haber un único plan, un único norte. Pero hay un ministro de Economía para cada candidato. Claro, pero eso es una cuestión que no me importa tanto como sí tener una sola idea de qué es lo que tiene que hacer la Argentina para salir de esta situación terrible. Y lo de mi ley, pero dejá de contestar. Ah, lo de mi ley. Depende de lo que proponga. Depende de lo que proponga. Si es bajar los impuestos, yo voy a levantar la mano. ¿Te lo imaginás? Si es reducir el gasto público y los privilegios de la política, por supuesto que voy a levantar la mano. Depende de lo que proponga. ¿Te lo imaginás a mi ley, presidente? La verdad que no. No. La verdad que no. No te lo imaginás. Y la inflación en 6% de vuelta. 6 enero, 6 febrero. ¿Es preocupante? ¿Podemos repetir el 100% el año pasado? Estamos en la inflación más alta desde fines de la década del 80. Pero medio que nos acostumbramos. Bueno, sí. Increíble. Perdón, acostúmbrate para marzo también. Otra vez. Pero si no arrancó marzo. Y marzo siempre. Marzo más difícil. Bueno, febrero viene dificilísimo. Claro. Muy difícil. Ya prácticamente está cerrada las tres semanas de febrero. Estamos arriba de 6 y marzo peor. Bueno, marzo es... Ferrer 6, ¿no? Ferrer 6, digamos. Ferrer EcoGo, si querés lo miramos. Ferrer 6. Sí, sí, sí. Le está cerrando tres semanas de febrero. Fija, mirá, esta es la Argentina de hoy. Ayer, esta semana fue terrible para Sergio Massa. Para un amalentador, digamos. 484 millones de dólares de déficit comercial. No teníamos. El mismo número hace un año era 300 de superávit. Se terminaron los superávit gemelos. Sí. Y se terminó el superávit fiscal ya, pero el otro también se terminó. Cayeron 42% mes a mes a las exportaciones primarias. Esto es muchísimo menos dólares, se confirma. 119% le crecen a más a los subsidios que tiene que seguir metiendo la energía. Volvió el déficit en enero. 204 mil millones de pesos de déficit fiscal. Y el 6% de inflación, que es lo que te decía recién, tres semanas medidas. Tanto EcoGo como Orlando Ferrer están diciendo lo mismo. Y marzo es un mes, en general, difícil en términos del crecimiento de los precios. Pero a ese listado le tenés que agregar 17 tipos de cambios, cepo por todos lados, le tenés que agregar las tarifas, le tenés que agregar la deuda. Tanto se llenó en la boca hablando de la deuda. O sea, este gobierno es el gobierno que más creció la deuda en la historia de la Argentina. Más de 40 mil millones de dólares por año. El de Macri la crecía en promedio al 15 mil. 15 mil contra 40 mil. Esa es la realidad de este gobierno. Yo arranqué dando el dato del INDEC de que hay 3 millones de argentinos que están buscando un segundo laburo. Pero porque la plata no alcanza. Ese es el dato central. Vos hablás, cuando uno está cerca de la gente, yo me la paso caminando la provincia de Entre Ríos todo el tiempo, vos percibís y sabés de primera mano cuál es la realidad. Hoy el objetivo de una familia no es llegar a fin de mes, es llegar a la primera quincena del mes. Así estamos. Así estamos. Y por eso los trabajadores necesitan un segundo trabajo para ver si pueden lograr llegar a fin de mes. Vamos con dos en una. A ver si lo podemos ponchar. Una de Francisco Weinstein que dice, buenas noches, preguntar a Frigerio quién va a ser su candidato vicegobernador a Entre Ríos. Bueno, buena pregunta. Eso implica que vos serías candidato a gobernador a Entre Ríos. Sí, ya se sabe eso. Ah, lo tengo que tocar acá. Bueno. Claro, si me lo ves. Bueno, ¿quién es el vice? No, no, no. Todavía no estamos en ese momento. Hoy estamos... Levantó la cabeza más juega. Sí, claro. Hoy estamos... Tiene que ser candidata. Si el gobernador es gobernador, tiene que ser candidata. ¿Por qué? Porque así es la ley. Me está jodiendo. Por la paridad. Por la paridad. ¿Por qué? ¿Cuándo lo definís, Rogelio? No, se va a definir con el calendario electoral. Nosotros tenemos elecciones en julio y cuando tengamos que definirlo lo vamos a presentar. Pero ya lo sabés, si no lo querés decir. No, no, no. No se decidió, no lo voy a decir yo solo. Pero sí te digo que en este momento el grueso de nuestra tensión está en tener un plan consistente que podamos aplicar desde el 10 de diciembre a la mañana con todas las medidas que hay que tomar juntas porque el ritmo de la transformación tiene que ser obviamente un ritmo de shock y no de gradualismo. Está Uribarri ahí, ¿no? Y eso hay que terminarlo. El condenado a Uribarri. No sé, yo vi que quiere ser gobernador. ¿Quiere volver? Bueno, anunció que sí, que quiere ser el candidato, sí. Pero es un delincuente. Está condenado por la justicia. Bueno, por eso le digo delincuente. Está condenado por la justicia. ¿Y entonces? Bueno, pero viste que hasta que la condena no se afirma... Es lo mismo que Cristina. Es lo mismo que Cristina. No está proscripto, entonces. No, no, no. Ah, no, bueno. Cristina tampoco. Bueno, no, como Cristina dice que está proscripta. Cristina tampoco. ¿Tazer sí o Tazer no? Bueno, vos lo mostraste con... Ahora Aníbal dice que sí. Ahora dicen que sí. Yo, lo que tenemos que pensar es las muertes que hubiéramos evitado si hubiéramos tenido en su momento las Tazer que el gobierno de Macri y Patricia compraron. O sea, estás a favor. Pero por supuesto. Ah, perfecto. Pero por supuesto. Pero para evitar muertes. Las Tazer es una herramienta de tecnología para evitar muertes. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Una, tenemos una más de la gente. Sí, dale, y los chicos. Esta es repetida, se lo preguntaba a todo el mundo. Mucha interacción generaste. ¿Cuándo se van a bajar los sueldos de los políticos y los impuestos? Siempre a favor. Y yo te agrego algo. ¿Tenés algún plan para hacer en Entre Ríos, que sé que un candidato lo está haciendo, de unificar el Senado y el Congreso y hacer un organismo unicameral? Para eso hay que hacer una reforma constitucional. Obviamente, sí. No es fácil. El 80% de los impuestos en la Argentina no tienen sentido de ser. Tenés que simplificar la cantidad de impuestos, tomando en cuenta Nación, Provincia y Municipio. Tenés que simplificarle la vida al que produce, al emprendedor, al industrial, al campo, al comerciante. Tenés que simplificarle la vida, tenés que ponerte al lado de él. Entonces tenés que bajar los impuestos. Y para bajar los impuestos, entre otras cosas, tenés que achicar el gasto político, sin duda. Para gobernar, vos sabés que un escenario clave que esta semana también fue noticia es el Senado de la Nación, donde el no peronismo tradicionalmente siempre tiene flaquezas. Vos fuiste Ministro del Interior. ¿Cuál es la estrategia juntos por el cambio? Se renuevan, la mejor elección que tuvo, cambiemos en su momento, el 2017, 8 provincias eligen senadores. ¿Cómo ves el escenario de esas 8 provincias? Porque va a ser clave para el presidente que toque. Bueno, sí, nosotros tenemos algo de experiencia en eso. Macri gobernó con un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, nada más, de nuestro espacio. Solamente uno de cada cinco senadores eran de cambiemos en aquel entonces. Bueno, lo que hicimos fue, de manera artesanal, lograr acuerdos ley por ley. Yo creo que hay que pasar de eso, como no podés volver a ese esquema, porque hoy nadie te financia el gradualismo y tenés que ir el 10 de diciembre con un plan de transformación de un saque. El peronismo no te va a votar. Vas a tener que lograr acuerdos con otra fuerza política, porque nosotros no vamos a tener mayoría en las dos cámaras. Y ese acuerdo, es el que yo te digo, tiene que existir, no necesariamente con los personajes que planteamos ahí, porque con esos hay una grieta moral. Dame tres. Bueno, pero yo no quiero hablar con nombres, pero hay dirigentes políticos de otros espacios. Bueno, es que con Schiaretti, ¿por qué no nos podemos entrar? Con Schiaretti se puede. Bueno, yo creo que sí. Creo que la reta lo quiere sumar al gabinete. Habría que sumar, habría que ver, hemos tenido muchos acuerdos durante el gobierno de Cambiemos con Schiaretti y con otros gobernadores también. Ahora, tenés que hacer ese esfuerzo. ¿Te gustaría Schiaretti en un gobierno nacional de Juntos por el Cambio? A ver, me parece que... Es fácil la pregunta. Yo creo que hace falta un gabinete de ministros, un gabinete de pocos ministros con mucho volumen político. Un gabinete de pocos ministros con mucha capacidad. Menos ministerios con tipos fuertes. O sea, ¿te gustaría Schiaretti con menos ministros? Me gustaría tener dirigentes que estén de acuerdo con nuestro programa de transformación y desarrollo. Tendría que hablar, el presidente tendría que hablar con cada uno de ellos. Pero sí creo que hay que darle mucho volumen político a un gabinete con pocos ministros. Bueno, nos quedó el laberinto que siempre lo estamos postergando. ¿Lo tenés? Porque hablamos hoy... Claro. Parece San Tiburán. No, no pasa nada con la ley de alquileres. No, tranquilo. Hablamos mucho de la oposición y no del laberinto de... Esto lo podemos usar para preguntarle a Rogelio. Me tenté. Este es el laberinto de los candidatos del kirchnerismo. Ustedes saben que así como la oposición está debatiéndose quién va a ser el candidato. Mirá, qué lindo. Acá la pusimos a Cristina Grande. La verdad, muy bien animada. Me gusta la animación con After. Cristina se supone que va a ser candidata por ahí no a presidenta, sí a integrar el Senado. Lo tenés a Guado de Pedro, a Alberto. Son un montón. Hicieron muy chiquito, Alberto. Qué feo esto que es golpista de la producción. Está Mansur. Están todos peleando por la canastita de la presidencia, obviamente. Dejen llegar a la canasta, a la caja. Lo tenés a Sergio Tomás Massa también. Kicillof, Capitanich, Massa, Mansur, Alberto, Scioli, que se lanzó el otro día, y Guado y Cristina, obviamente. Acá yo veo claramente a dos con más posibilidades, que son Guado y Massa. Massa dice por todo lado que no va a ser candidato. A mí me cuesta verlo eso. Veremos el tiempo. Y Scioli también, porque ojo que ahí hay un tema. Es muy probable que, según las encuestas de hoy, el quinerismo pierda las elecciones. Luego tendré que poner un candidato que esté dispuesto a aceptar una derrota. Scioli no tiene serios problemas para aceptar derrotas. Scioli no tiene problemas para nada. Algunos también lo ponen en esta lista a Kicillof, porque saben que, como es posible que pierdan, al menos hoy, después esto puede cambiar. Pero Kicillof, muy posiblemente, vaya a la provincia. Y lo que le quería preguntar a Frigerio, en función de esto, es a quién ves con más chance de estos para competir con ustedes. No sé, pedirán una interna a todos esos. Bueno, algunos de todos van a ir, no creo, dirán dos o tres. Un peronista y un K. o quién te gustaría, ¿no? No, yo no elijo al rival. Me parece que, por el tamaño de Cristina, debería ser alguien que ella bendiga, ¿no? Otra vez. Ah, que ella bendiga. Otra vez. Lo mismo Alberto. Sí, me parece que sí. ¿Y quién es el más bendecible? ¿Guado? No sé, Guado, Kicillof también, ¿no? Sí, Kicillof para el... Creo que hay que ganar y no hay que especular con eso. Estamos frente al peor gobierno desde la recuperación de la democracia. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, porque creo que depende más de la oposición que de la oficialidad. ¿Y cómo te puede ganar el peor gobierno delito? Bueno, Habla muy mal de ustedes. Lo que uno percibe de las últimas elecciones es que en general son mucho más reñidas de lo que a priori aparecen. Entonces, no tenés que equivocarte. Está bueno. Gracias, Rogelio. Gracias por la invitación. Un lujo, gracias por someterte las preguntas. Gracias, chicos. Jonathan Maidana, dejámelo, dejámelo un poquito más, lo estamos... Dejalo, dejalo, cómo no. Un placer. Gracias, Luquitas. Está el dúo dinámico, ahí los veo, atrás, a Majul no lo veo, ahí está Luigi, y por supuesto, mi amigo Pablo...